Avanza la construcción del muelle turístico en el corregimiento de Capurganá, municipio de Aacandí. Este puerto es de suma importancia ya que el corregimiento de Capurganá es un polo de desarrollo turístico y el actual muelle está en muy malas condiciones y no puede albergar más de una embarcación. Esto afecta el desarrollo marítimo y turístico de Capurganá.